Un Congreso de la República que hoy no le sirve al país y que tienen más de 6.500 vuelos al año y que tienen su mujer y que cuando el Presidente de la República con su Consejo de Ministros va a pedir presupuesto para el país, primero le piden 500 millones de soles para que se repartan en sus bancadas. Es decir, ¿en dónde está en verdad la presunta organización criminal? Gracias, señor juez. Es servir a mi país como Presidente de la República y no solamente ha tenido dos ministros, ha tenido muchos ministros que estos ministros para ejercer su función han tenido que pedir y aceptar el voto de confianza de este Congreso y de este Congreso que hoy no le sirve al país igual que esta prensa. Hoy se han armado un castillo de delitos. Este castillo de delitos con supuestos, con habría, tendría supuestamente, con colaboradores comprados. Me van a pedir 36 meses de prisión preventiva. Cuando tengo una prisión preventiva, voy a llegar a 100 días de estar secuestrado injustamente. No he cometido yo ningún delito, señor juez. En ese marco, quienes vemos que el Perú sabe, el pueblo sabe que hoy en día quienes han hecho una acusación constitucional para tenerme dentro de las rejas, también, en todo caso, serían parte de esta presunta organización criminal porque se pasaron, en su mayoría, por las oficinas del despacho presidencial, un Congreso de la República que hoy no le sirve al país y que tienen más de 6.500 vuelos al año y que tienen su bufet. Y que cuando el presidente de la República, con su consejo de ministros, va a pedir presupuesto para el país, primero le piden 500 millones de soles para que se repartan en sus bancadas. Es decir, ¿en dónde está, en verdad, la presunta organización criminal? Hoy en día, se me hace un carga montón, que estoy privado de mi libertad, asumiendo una situación de complot. ¿Por qué? Porque existe una presión mediática. Y estoy seguro, señor juez, de que usted no se va a permitir a esta presión mediática. Porque, más que seguro, el señor Otárona debe estar con una hoja en la mano, con un borrador, con su resolución para alcanzarla, pidiendo mi prisión preventiva. En ese marco, debo decirle a usted, señor magistrado, de que tengo la conciencia limpia. No le robé un centavo este. Necesito las pruebas. ¿Cómo me gustaría que hoy en adelante no se aproveche de la virtualidad y la gente del Ministerio Público y también del Congreso de la República, tenga las audiencias cara a cara para decirme que me demuestren de lo que hoy me acusan? Que me demuestren, igual, y decirles que lo que estoy pasando el día de hoy es porque no firmé la hoja de ruta, porque no permití que se hagan negociados como se repartieron a través del Mides muchísimos beneficios, a través de los sectores, a través de los programas sociales. ¿Por qué? Porque empecé a cobrar las grandes cuentas históricas que tiene este país a las grandes transnacionales, a las grandes empresas, como a los propios medios de comunicación, que debería empezar en este mes de enero por Panamericana Televisión, que debería pagar los 226 millones de soles que le debe al país. Por eso, señor magistrado, es que encima se me viene a acusar de que soy parte, o soy actor de una organización criminal. Señor magistrado, los fundamentos y la sustentación que se me está haciendo, que puedo jugarme de un penal de máxima seguridad, que no tengo arraigo familiar. Yo no soy huérfano, señor. Los huérfanos están en el otro lado. Yo tengo padres, tengo hermanos, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi hija, tengo mi suegro. Y tengo muchos hermanos que son parte de este pueblo sufrido, que vienen a visitarme. Y que a ellos les consta que estoy incomunicado ya casi 100 días en un espacio donde no tengo derecho lo que otros tienen y que están a mi costado. Señor juez, debo concluir diciéndole de que acá no hay peligro de fuga. Mi arraigo domiciliario hoy es este lugar donde me visitan mi defensa, donde se me notifica la fiscalía, el congreso, donde se me visita mi familia. No tengo arraigo laboral por la misma situación que estoy pasando en calidad de asumir una prisión preventiva. ¿Cómo voy a obstaculizar o obstruir esta justicia? Si acá no tengo derecho ni siquiera a un teléfono público, no puedo tener ni siquiera a comunicarme a una misiva o una carta. Entonces, creemos importante, señor magistrado, de que por encima de todo es usted que tiene que demostrar que está al lado del lado del pueblo o del lado de los enemigos del pueblo. Concluyo, señor magistrado, agradeciéndole por esta parte y espero de que sea sensata esta decisión y más bien no se abuse con la justicia nacional. Muchas gracias. Gracias.